Esta es mi regla de sacar. Hay que estar en movimiento. Mi regla... Para sacarme los mocos en un carro, tenemos que estar en movimiento. No pueden haber carros, ¿sabes? Yo quisiera... Ajá, cuéntame. Tener la capacidad de estar en el medio de un tapón, bumper con bumper, carros a todo nuestro alrededor, y yo puedo ir... ¿Cómo es que tú dices? Ñágata. Ñágata, Ñágata, Ñágata. Sin embargo, debido a que... Mamá, en realidad hay que reconocer, yo soy... Y digo, yo sé que voy a sonar guillado. Dile guillado. Pero yo soy un poquito una figura pública. Ajá. Yo no puedo estar ahí en una burbuja, como que, miren, men, soy yo. Usualmente... Llevas casi 10 años haciendo eso, pero, ok. Sí, pero ya yo creo que ha llegado el momento. Ya quieren que eso cambie, ok. Recientemente entrevisté a Balvin, entrevisté a René. Y ellos saben que tú te sacas los mocos todo el tiempo. Ay, Dios mío. Algunos de ellos verán este podcast, ¿tú crees? Yo espero que no. Sería devastador. No conseguiría entrevistas ni a jodidas. Eh...